Los aromas de los tres tipos de drogas más comunes en México que son cocaína, heroína y marihuana. Estos aromas son sustancias químicas en forma de talco que no dañan el organismo del perro. Muchas personas creen que estos perros son drogas para que realicen este tipo de búsquedas. Muchas personas, vehículos o cualquier lugar susceptible de ocultar alguna temática que observamos para llevar a cabo este tipo de búsquedas. Primero se empieza a realizar una motivación, después el manejador envía a su perro a realizar este tipo de trabajo. Gracias. A continuación, veremos el grupo de ejercicio en personas. Aquí, con la ayuda del personal voluntario para llevar a cabo este tipo de búsquedas, básicamente las personas pasan por un punto de control de siete de sus automóviles para llevar a cabo una pequeña revista. Aquí, con la ayuda del personal voluntario para llevar a cabo este tipo de búsquedas, Haciendo, esta bolsa de la señora Léngula, del personal voluntario para llevar a cabo este tipo de búsquedas. Carenta, eh? Hago. 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 Gracias. 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 A continuación veremos unos ejercicios de la especialidad de guardia y protección.